A ver, mijo, ven, ayúdame con algo. ¿Qué pasó, mamá? Yo no sé cómo usar esta chingadera. Yo no más quiero mirar videos en Facebook, pero no me deja. Mira. A ver, let me see. Ok. Amá, ¿sabes tu email and password? ¿Qué, mijo? Yo no sé nada de eso. Bueno, mamá, sin tu email and password, I can't get into Facebook. Pues haz algo, mijo. Tú eres el que sabe mucho de esta chingadera. Yo no sé qué hacer, mamá. Sin tu email and password, I can't do anything. ¿Cómo que no sabes? Entonces, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para qué sirves? ¿Para nada? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Amá, amá, no, 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 no.